Como dice la canción, hoy nos vamos a comer un arroz con bacalao, un plato muy rico y sencillo. Esta receta puedes hacerla con bacalao previamente desalado, como yo, o utilizar bacalao fresco, el que más te guste. Pero primero, como siempre, quiero darte la bienvenida a mi canal. Yo soy Juani y estoy aquí para enseñarte a preparar mis recetas favoritas. Por eso te aconsejo que si no te has suscrito, lo hagas ahora y actives la campanita. De esta forma no te perderás ningún vídeo. Vamos al turrón, digo, al arroz. Hoy voy a utilizar mi olla programable, pero si no tienes, puedes hacerlo igual en una cazuela. Primero, corta los pimientos y la cebolla en trocitos, a tu gusto. Pica los ajos y trocea el bacalao. Añade el aceite a la cubeta y selecciona menú freír. Si tú tienes otra marca o modelo, elige el programa para freír de tu olla programable. Saltea un poquito el bacalao, lo justo para que se selle un poco y retíralo. Mira cómo suelta la gelatina. Eso le da un sabor excepcional. Ahora sofríe las verduras. Añade la carne de pimiento choricero. Yo te enseñé a prepararla en este vídeo y siempre tengo en el congelador. Sala ligeramente. Cuando estén pochadas, añade el arroz. Remueve un poco. Añade el caldo. Caldo de pescado, se sobreentiende. Un poquito de azafrán o colorante alimentario. Y vuelve a echar los trozos de bacalao. Tapa la olla y selecciona menú arroz. El tiempo que sale por defecto. En la mía son 7 minutos y queda perfecto. Deja de expresurizar y aquí tienes el resultado. Un arroz gustoso, suelto y muy, muy rico. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, déjame un like y compártelo, por favor, en tus redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto.